Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libertad Constituyente Televisión. Hoy vamos a conectar con Pedro Manuel González, que está en Madrid. Hola Pedro. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes. Y también con Fernando de las Heras desde Murcia. Hola Fernando. Buenas tardes Juanjo, Pedro y a todos los oyentes. Bueno, pues hoy vamos a hacer este nuevo programa de coloquio y análisis. Y para ello nos vamos a fijar en alguna de las noticias que hemos seleccionado del país y del mundo. Y nos va a leer primero una noticia, Fernando, que es... Bueno, vamos a leer dos. Y las dos están en... Empezamos con las elecciones de la Comunidad de Madrid. Y también creo que tenemos algo del estado de alarma, ¿no, Fernando? Efectivamente, efectivamente. Empezamos con la noticia de... Pues lo que se está centrando en las elecciones de Madrid. Toni Cantó. Noticia del mundo, día 16 de abril. Así fue la tensa deliberación en el Constitucional, que dejó a Toni Cantó fuera de las listas del PP. La tesis ganadora se centró en que hay que estar inscrito en el censo el día primero del segundo mes antes de la convocatoria. Y más abajo continúa con... Como candidatos en la contienda electoral madrileña a Toni Cantó y al exalcalde de Toledo, Agustín Conde. Eso es lo principal que aparece en las noticias del mundo. ¿Qué os parece... ¿Qué te parece, Pedro, lo del empadronamiento fraudulento? Bueno, yo aquí lo que veo es que esta noticia tiene una doble lectura. Una lectura estrictamente jurídica y una lectura política. Y las dos son muy interesantes. La jurídica, que yo creo que podemos pasar por ella un poco por encima, es, bueno, simplemente ver cómo en el Tribunal Constitucional los bloques, según son elegidos y designados los magistrados, han determinado... Qué casualidad, ¿no?, su postura al respecto, en un empate, consenso para elegirlos y empate para decidir. ¿Y quién ha resuelto? Pues ha resuelto González Rivas, que es el presidente por su voto de calidad para decidir esta cuestión. Y es muy curioso, y mucha gente decía, oh, esto es lo que podemos decir que demuestra que existe independencia en el Tribunal Constitucional y no dependen políticamente de nada, sino a su propia conciencia, el hecho de que González Rivas es un magistrado de los denominados conservadores y haya sido elegido o designado a propuesta del Partido Popular. Y es que es curioso que lo que hace es confirmar una demanda interpuesta por la izquierda. Claro que lo que la mayoría de la gente no sale y no sale en la prensa, o yo no lo he visto por lo menos, es que este señor González Rivas se postula, es un serio candidato para la presidencia del Consejo General del Poder Judicial. Y claro, amigo, aquí ya hay otras cosas en juego y esto enlaza con la lectura política de la cuestión. Claro, hombre, a ver, si yo es que soy un hombre de consenso, yo no me decanto ni soy fiel servidor de quien me ha propuesto, pero claro, es que tengo algo por encima mucho más jugoso que es la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, que a la sazón implica la presidencia del Tribunal Supremo, que eso sí que es un tribunal de verdad, no es el tribunal constitucional. Entonces, la cuestión jurídica que al final se reducía en saber, uno de los magistrados del bloque progresista lo que decían es que tenía que prevalecer la literalidad de la ley sobre los periodos de empadronamiento previos a que se presente este señor por una lista de partidos y los del bloque conservador que decía que debía hacerse una interpretación flexible en función de un derecho preeminente como es el derecho a la participación política. Participación más política en una lista de partidos, ¿no? Y claro, pues el consenso se rompe con el voto del presidente que está aspirando a ser, a su vez, presidente del Consejo General del Poder Judicial. Esa es la interpretación política y que denota además la naturaleza estrictamente política, pero mala naturaleza política del Tribunal Constitucional. Porque el otro día me preguntaban si el Tribunal Constitucional debía ser denominado Tribunal Político y si eso era una denominación despectiva. Y yo le contestaba a esta persona que efectivamente el Tribunal Constitucional es un Tribunal Político, pero que ello no debiera de ser despectivo si fuera un Tribunal Político de verdad. Un Tribunal Político de verdad, por ejemplo, es el que ha decidido un impeachment en Estados Unidos porque es un juicio político. Lo que pasa es que no se reconoce en España la naturaleza política del Tribunal Constitucional porque sería tanto como reconocer la politicación de la justicia. Porque no se define en sí mismo y por su propia naturaleza de forma expresa como un tribunal político. Entonces, claro, no es un tribunal político como el que decide el impeachment presidencial en los Estados Unidos. Esa es la interpretación jurídica. Y luego hay otra interpretación política más a ras del suelo, que es que Tony Canto, cuando ha conocido la noticia, ya cuando conoció la noticia de la demanda, venía a decir que, bueno, que eso no era lo importante. Porque al fin y al cabo lo que él quiere es colaborar y aportar, pues para que el comunismo no llegue a la Comunidad de Madrid por la libertad, estas cosas. No, hombre, en realidad a Tony Canto le da igual estar en una lista o no porque sabe que le van a colocar lo mismo. Porque es exactamente igual. Entrar en una lista se hace por designación y tener un cargo en el Ejecutivo Regional se hace por designación del jefe de partido. Es decir, aquí lo que demuestra también esto es dónde reside la acción política en España. En los partidos políticos y en ningún sitio que no sean los partidos políticos. A Tony Canto le da igual estar en una lista o no estar. Le da igual si tiene la confianza de la jefe del partido. Qué más le va. Que le metan en una lista, que no le metan. Que sea del agrado de los electores, que no lo sea. Es igual. Si ya le darán una subsecretaría o una dirección general, donde sea. O una consejería donde le venga bien. Qué más le da, ir a una lista o no. Eso es exactamente lo mismo. Y bueno, yo eso es un poco el, a grosso modo, el análisis que pudiera hacer de esta noticia que tú nos dices, Fernando. Sí, desde luego que yo veo que, bueno, que Tony Canto, de hecho, bueno, han hecho muchos memes esta semana, no sé si habréis visto alguno. De que Tony Canto se presenta en Londres como sustituto del duque de Edimburgo y cosas así que la gente se lo toma todo esto a cachondeo. Pero hay que ver, yo me he metido en Wikipedia simplemente para echarle un vistazo a la vida de este hombre en política. Y empezó en Ciudadanos en 2007-2007. Luego, en 2007-2008, se pasó al partido Vecinos por Torrelodones, donde iba quinto en la lista y llegaron a alcanzar cuatro escañas. O sea, que se quedó fuera por poquísimo. Y casualmente ahora también iba a ir de quinto de la lista de Ayuso. Luego, en UPyD de 2011 a 2015, con UPyD. Luego, en la Diputación de Valencia de 2016 a 2019, con UPyD. Y luego, perdón, con Ciudadanos, portavoz de la Comunidad Valenciana 2019-2021. Y cuando vas viendo que una persona va de un partido a otro, a otro partido, a otro partido, y como tú bien has dicho antes, Pedro, todo dependía de Ayuso. Ayuso dice, a veces lo veo como una mafia. De repente, el líder de la mafia dice, tú, ven conmigo, y tú le rindes playtesía, y ya automáticamente entra en el grupo, pero entra en el grupo de cabeza. Nadie te ha elegido del Partido Popular madrileño, de la gente que hay en la base, nadie te ha elegido para estar en esa lista, nadie ha dicho que tú seas más competente que otro. Pero llega el líder, y con el dedo te nomina, y de repente pasas a formar parte de la parrilla de salida, y ahí ha estado dando mítines en Madrid, como todos hemos podido ver. Así que a mí simplemente me parece, pues eso, que los cromos van saltando de un partido a otro, pero da igual, ahí sigue la oligarquía. Bueno, pues ahora que has dicho, que a los que van en las listas electorales de los partidos, los elige el jefe a dedo, sí, siempre los elige el jefe a dedo, pero es que aunque hubiera elecciones internas, los elegirían igual los jefes a dedo. O sea, el hecho de que haya las votaciones internas en un partido, al final los partidos son aparatos, y los jefes de los partidos tienen los mecanismos suficientes para conseguir más o menos determinar bastante, con bastante precisión, al final, quiénes son los candidatos, por qué. Y sobre todo, en este tipo de listas, vamos a ver, si es que miras ahora las listas que se han proclamado, que las publican en el BOE, y yo me las mire el otro día, me parece, no sé si en la Junta Electoral las publican, que creo que están en el boletín de la Comunidad, en el guantayo. Bueno, es que, ¿sabéis cuántos candidatos van en cada lista de cada partido? 136. 136, pero vosotros, o sea, ¿alguien se puede creer que la gente que va a votar se puede dedicar a revisar la biografía de 136 personas? Pero si es que eso es una locura. Aunque, venga, no vamos a ser tan estrictos y vamos a decir que, por lo menos, si vas a votar, pues tendrás que analizar las biografías de los que crees que van a salir de esa lista que tú quieres votar. Imagínate, pues que más o menos, igual los partidos que más saquen, igual sacan 60, 50, 40, o sea, que por lo menos el votante tendría que analizar 40, 50 o 60 biografías. Y si está dudando entre dos o tres partidos, pues 180. Y aparte que no las ponen a disposición del público. O sea, más o menos puedes encontrar la biografía de los cabezas de lista, del segundo, eso es más o menos fácil. Pero ahora ponte a mirar las biografías de los 60 primeros. ¿Esa dónde está? O sea, que los votantes están seleccionando gente para estar en la asamblea, en una asamblea legislativa. ¿No sabéis quiénes son? Además, ni puedes saberlo. Y aunque estuvieran disponibles las biografías que deberían de ponerlas en el sitio web de cada partido, digo yo, por lo menos. No, no, es que tampoco lo ponen. Seguro que si se lo piden, tendríamos que hacer la prueba. Si se lo piden, seguro que ni siquiera te lo dan. Igual se enfadan y todo. Dicen, pero ¿y usted por qué quiere saber tanto? ¿Usted pote y cállese? Eso es lo que más me llama la atención realmente. Es que es absurdo. Me da igual que los realizan en elecciones, pero ¿cómo van a elegir los militantes a 135? ¿Cómo? Si es que eso es totalmente absurdo. De todas maneras, lo que ha dicho Fernando, cuando ha dado... Yo estaba escuchando lo que contaba ahí de la biografía de Toni Cantor, yo de Ayuso tenía un poco de miedito, ¿no? Porque es un poco gafe, ¿vale? Porque por donde va pasando no crece la hierba, ¿no? O sea, los partidos que me has ido contando, según iba pasando el giro no crece la hierba jamás. Es un poco curioso la meta. No obstante, además, fijaos cómo se... En el papel de los partidos políticos, donde existe representación y donde no existe, y la relación con el partido es totalmente distinta. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, no es nada extraño. Por ejemplo, Ron Paul, un candidato que se presentó, que es liberal, liberal en el sentido europeo, no en el sentido tartanglicano, se presentó por el Partido Libertario, por el Libertarian Party, y también se presentó luego por el Partido Republicano. Y tampoco ha sido raro que algunos senadores o algunos congresistas se hayan presentado indistintamente por el Partido Demócrata o por el Partido Republicano. Y allí nadie se arranca las vertiduras, ni nadie dice, ¡Bueno, estoy chaquetero, te has cambiado! Porque no hay esa identificación de integración en un partido, sino en una representación. De tal manera que el partido sirve como estructura al candidato. No al revés. No el candidato se pone al servicio del partido, sino que es totalmente diferente. Ya la relación entre el ciudadano y el partido político es totalmente dispar, como también es la representación entre el elegido y el elector. Quiero decir que está muy relacionado, y esto es un ejemplo de eso. Sí, yo la verdad es que he estado mirando, como me he metido en las listas a ver en qué puesto iba Toni Cantó, que iba el quinto del PP, pues me he puesto a mirar también otras listas. Por eso he visto que había 136, como en principio hay 136 sitios en la Asamblea de Madrid, pues tienen que presentar 136 más o unos pocos suplentes. Entonces yo, esto es un mensaje para el que vaya a votar en Madrid en mayo, pues voy a leer los que van quinto, no me voy muy abajo, el quinto de cada lista, a ver si alguno de los que vaya a votar conoce quién va quinto del suyo. Por ejemplo, Juan Trinidad, Irene Lozano, David Pérez, José... ¿Cómo? La Lozano sí se la conoce. Sí, sí, sí. José Luis Ruiz, estoy hablando del quinto, Agustín Moreno, Agustín Moreno de Podemos, y Juan Trinidad de Ciudadanos, el que sustituye a Toni Cantó, que estaba sexto, es David Pérez, por el PP. Bueno, pues, el que vaya a votar y ni siquiera sepa quién iba a ir de quinto, quién iba a ir el décimo, María Victoria Ángeles, José Carmelo, Paloma Martín, estoy hablando de los principales partidos, los que más escaños van a obtener, de esas personas les diría, si ese líder, si Ángel Gabilondo, Ayuso, Rocío Monasterio, si una de esas personas pusiera una cabra en el número 10, la cabra saldría elegida. Y entonces, a mí que me digan que esto son elecciones, no, no, es ratificar listas de partidos, es darle más poder a una lista de partidos, y hay que recordarle también a los votantes, a las personas que creen que esto es democracia, que no van a votar a un presidente de la Comunidad de Madrid, lo que van a votar es a la Asamblea de Madrid, van a votar al legislativo, y luego de ese legislativo empezarán los acuerdos entre unos partidos y otros, y se elegirá a una persona que será el presidente de la Comunidad de Madrid. Pero no van a votar, es que dentro de poco va a haber un, va a haber un debate electoral en el que van a ir las cabezas de cada partido, evidentemente, y esos son los que van a hablar, los que son los posibles candidatos, pero a esas personas no las podemos elegir nosotros. Nosotros solo podemos ratificar listas de partidos. Así que yo por eso llamar a esto elección es reírse del votante, porque no está eligiendo, solo está dando un cheque en blanco a un partido para que tengan más o menos poder para luego elegir por él durante cuatro años. Incluso a uno, me acuerdo ahora que dices los nombres de los que van ahí en cuarto, quinto y tal, recuerdo que en la presa, ahora no recuerdo quién era, uno de los candidatos, creo que era uno del PP que iba por ahí por el sexto, le llaman en su propio partido el corcho. Ahora no me acuerdo quién es, porque siempre está a flote. O sea, que da igual que haya peleas políticas en el partido, que se apuñalan por la espalda y tal, eso es muy normal. Da igual, le llaman el corcho, porque él siempre está. O sea, que aquí la gente vota a corchos y todo, y cabras, y a cualquier cosa. Y no te preocupes que cuando se queme mucho, entonces lo mandarán a Bruselas, lo mandarán a la europea, y ya nos olvidamos de esa persona. Y por supuesto, protegido de la justicia, protegido de que ha forado completamente. Y lo que ahora que hablabais de Canto, de Toni Canto, que claro, si total, ¿qué más da que no se presente? Si ya le van a dar un cargo ejecutivo. Si total, vamos a ver, si el poder en España está inseparado, el poder ejecutivo y el legislativo están en manos de los mismos cuatro o cinco jefes de partido, pues que da igual, le darán un cargo ejecutivo que sea absolutamente lo mismo que tener un cargo en un órgano legislativo. Es decir, eres empleado a sueldo del partido. Da igual que seas diputado, que seas consejero autonómico, que director general, o como dicen en Asturias, que llaman a los consejeros autonómicos ministrines. Pues da igual, porque ya lo veréis, como en unos meses o en unas semanas, Canto está ahí con un alto cargo en la Comunidad de Madrid o en cualquier otro sitio. Pues imaginaos que si esto es así en las comunidades autónomas, que al fin y al cabo es un invento para repartirse el poder, para los que están, para esos corchos del nivel del estrato inferior, pues imaginaos si esto es así en las comunidades autónomas, que es un invento exclusivamente para esto, para repartirse los cargos y repartirse los puestos, imaginaos que es un microcosmos de lo que realmente también pasa luego en la política con mayúsculas, cuando son las votaciones para el gobierno y para el Parlamento Nacional. Imaginaos, entonces esto es como multiplicarlo por 10, elevarlo a la N. Así de claro. Esto nos sirve para ver por el microscopio de ese microcosmos cómo funcionan estos paramecios que están por ahí en las listas. ¿Qué diferente sería si pudiéramos elegir a un diputado de distrito, a un vecino de tu zona que supieras con nombre y apellidos quién es, que lleva un programa electoral que puede ser de un partido político o el suyo y que luego responde ante los ciudadanos, él no responde al partido y por supuesto él no tiene que obedecer las directrices del partido, sino el mandato imperativo a lo que se ha comprometido con los ciudadanos? ¿Qué diferente sería a esa lista de desconocidos que en mayo van a votar los madrileños creyendo que eligen algo cuando en realidad no eligen nada? Es que tenemos que reiterar siempre las bases de la democracia y de la representación y de la separación de poderes y es que desde luego hay algunas noticias en general casi todas las noticias políticas que nos encontramos ya no en España sino en Europa nos recuerdan constantemente que vivimos como si hubiera democracia, como si hubiera libertad política. O sea, en una apariencia, en la filosofía del como si que decía García Trevijano que creo que era de Bach, ahora no me acuerdo del autor que se le ocurrió lo de la filosofía del como si, pero eso está claro, vivimos como si la gente pudiera elegir, aquí nadie elige nada, en todo caso eligen al jefe, ratifican las decisiones de uno u otro de los jefes políticos que hay y alguna vez, bueno, cuando se produce esta mayoría absoluta que casi es peor, es que claro, te dicen cuando hay mayoría absoluta de un partido, entonces ya si los votantes han elegido para que el cabeza de partido gobierne, puede ser, pero entonces es peor, porque ya es un poder absoluto prácticamente, ya ahí es, aparte que los poderes están totalmente unidos, encima el partido que tiene esa mayoría absoluta, que no hace falta tener la mitad más uno de votos para mayoría absoluta, ya con un 30 y algo por ciento de votos ya tienes mayoría absoluta, o sea que con un 30 por ciento de las cosas es como la mitad, entonces es peor, ya es, la oligarquía todavía tiene un poder con unos aspectos autoritarios todavía más grandes, así que realmente estamos en una disyuntiva que realmente estamos esperando, yo creo, a ver qué se inventa el régimen para intentar seguir sobreviviendo, porque en la situación actual realmente llevamos en una crisis ya años y a ver por dónde salen, en principio nosotros lo que estábamos esperando era que se aprobaran leyes electorales del tipo que regalarle diputados al que saca más votos para que pueda gobernar más fácilmente, o sea, digamos, recuperar el bipartidismo perdido a través de regalarle votos como ya han hecho en Grecia y en Italia al primero, que con lo cual bueno, pues algo así probablemente acabaran haciendo como como dijo Antonio García Trevijano en el porvenir de España creo que fue. es que también también una cosa que decía Antonio siempre porque él y nosotros le llamamos a esto oligarquía de partidos pero es que como también yo le escuché en alguna vez decir ni siquiera es porque en una oligarquía la 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 oligarquía tiene su correspondencia con la división social pero aquí ni siquiera eso o sea ni siquiera los oligarquías tienen o sea la división de la oligarquía no se corresponde con la división de la sociedad realmente que eso sí pasaba por ejemplo en Polonia en la oligarquía de Polonia en la clásica pero aquí ni siquiera la división de los partidos no se corresponde ni siquiera a la división social porque es un consenso y un reparto entre ellos mismos por lo menos en las oligarquías entre ellos había cierta rivalidad pero es que eso no ocurre ni siquiera aquí es una identificación probablemente sorprendente sí pero ellos en el discurso sí que intentan dividir si os fijáis empezaron con lo de comunismo o libertad mientras que los otros decían como era fascismo o progreso ¿no? como que al final quieren quieren dividir el discurso y quieren que el pueblo se polarice entre los comunistas unos llaman a otros comunistas otros llaman a los otros fascistas cuando en el fondo en política están haciendo continuamente lo mismo el reparto del poder y desde luego que no son tan extremos arriba es dividir abajo y arriba están muy muy unidos cuando debería ser justo lo contrario en política la 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 se debería ver un debate político gordo arriba y el pueblo estar muchísimo más unido cada uno votando un representante de este vito que luego lo represente en el siguiente escalafón y por otro lado unas elecciones al ejecutivo así de sencillo debería ser si además es que las diferencias ideológicas que la partidocracia en la noche de la partidocracia todos los gatos son pardos lo que dicen no les compromete por lo tanto las diferencias ideológicas que ellos proclaman son realmente diferenciación del producto como hacen en el marketing diferenciar tu producto para que el consumidor lo distinga pero no compromete para nada a estos partidos a un programa político estas diferencias ideológicas en el fondo al final hemos visto a lo largo del régimen que prácticamente la política que llevan a cabo todos los gobiernos son parecidas prácticamente la misma entonces si hubiera libertad política sería normal que habría diferencias ideológicas y una polarización ideológica real que representara los distintos intereses que hay en la sociedad pero ahora es que no representan nada ellos constituyen una clase política y tienen más afinidad entre ellos que cada uno de ellos con la parte de la sociedad que les apoya entonces por eso no significan nada esas diferencias ideológicas que en una situación de libertad sí que deberían significar son sustanciales al propio sistema de la misma manera que el liberalismo tuvo una plasmación política que es el parlamentarismo el estado de partidos tiene su plasmación ideológica que es la socialdemocracia esto es así el liberalismo es el parlamentarismo lo que el estado de partidos es a la socialdemocracia es su consagración ideológica y dentro de ahí de ese marco ideológico es donde se mueve el juego político el juego de la política marcado o delimitado por ese marco político y además que para los oyentes que no lo sepan cuando dice Pedro Manuel socialdemocracia no es que se refiera a una ideología que piense que el socialismo es posible dentro de cien años o de mil sino a una ideología que se basa en no creer en nada eso es lo que nosotros consideramos socialdemocracia actualmente en Europa no solo en España sino son disvalores no creen en nada ni en el socialismo ni en el socialismo dentro de Lucien nada es que no ni en el liberalismo ni en solo creen en los valores propagandísticos que en cada momento les convengan y en un relativismo absoluto entonces con lo cual eso es que ni siquiera sirve ya para representar intereses sociales de ningún tipo o sea ni siquiera cumple la vieja función que se supone que debería cumplir la ideología aunque todas sean parcialmente falsas o parcialmente verdaderas nada más entonces nos encontramos en un panorama que la única evolución ideológica prácticamente no hay como como muchos temen votantes que va a haber un péndulo ideológico la evolución ideológica prácticamente es casi nula ahora mismo los valores predominantes son siempre los mismos ya desde hace décadas actualmente lo que va a haber es una relación de fuerzas entre los distintos partidos de la lidarquía que van basculando de uno a otro o del otro a uno dependiendo de las circunstancias que van ocurriendo y nada más seguimos con con la oligarquía de partidos y nosotros denunciándola bueno chicos yo creo que llevamos ya casi media hora así que si no si no tenéis nada más yo creo que ya ya lo vamos a dejar aquí perfecto así que nada pues muchas gracias por participar Pedro y Fernando a vosotros un placer siempre y os os esperamos en el en la próxima grabación ahí están y a nuestros oyentes muchas gracias por seguirnos una vez más y os esperamos en un próximo programa de Libertad Constituyente Televisión un abrazo amigos Chau 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 Gracias.